Muy pronto un año nacerá y con él nuestros mejores deseos para que México escriba en su historia nuevos triunfos con el amor, esfuerzo, voluntad y entusiasmo que todos los mexicanos tenemos. Amor para compartir con todos nuestra amistad, esfuerzo para superar los retos, voluntad de ser cada vez mejores, entusiasmo para que en el año que hoy comienza nuestros deseos se conviertan en realidad. En la Casa Pedro Domeg, hoy queremos que nuestra mano siempre amiga se una a la de millones de mexicanos y que unidas, con esperanza y afán de progreso, sigan abriendo caminos. Es tiempo de fortalecer a México, de dar nuestro mejor esfuerzo y de salir victoriosos este nuevo año. Es tiempo de cumplir nuestros deseos.